¿Qué pasa con la discriminación en el país? Estamos justamente con el interventor de Inadi, Pedro Mugratián. ¿Cómo le vas? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy bien. Bien. ¿Desde cuándo es el interventor de Inadi? Desde junio del 2011. Ah, bien. ¿Y en algún momento siempre estuvo intervenido el Inadi? No, no. Yo fui vicepresidente del Inadi del 2006 al 2010. Sí. Después tuve cinco meses, seis meses en el Ministerio de Justicia. ¿Y en qué momento se interviene? Cuando era presidente Claudio Morgado y vicepresidenta Raya Rashid. Ah, Rashid. Ahí surge un inconveniente. Cuando tienen el conflicto, exactamente. Y ahí se decide entonces intervenir el organismo. Se te costó un poco los dos y viene la intervención. Ahora sí recuerdo el caso claramente. Bueno, porque en realidad Rashid entra y bueno, ahí tiene las diferencias como Morgado. Claro, porque los cargos de las autoridades del organismo son por cuatro años. Porque es una terna que surge del parlamento y después el ejecutivo designa al presidente o presidenta, vicepresidente o vicepresidenta. Y duran cuatro años. Mi mandato había terminado en diciembre del 2010 y había asumido María Rashid. Y bueno, después surgieron inconvenientes y se intervieron. Para tener una idea de la representatividad del estudio, ¿cuántos casos se tomaron en cuenta? Son 14.800 casos y se toman, son puntos muestras, son 1.850. Lo que quiere decir que cada punto muestra de eso representaba 8 personas y lo que da un trabajo territorial muy interesante porque tendría una representatividad de casi 26 millones de personas. Este es un trabajo que el INADI llevó adelante a través de convenios que firmó con 27 universidades nacionales de todo el país, en todas las provincias. Están todas las provincias representadas en el trabajo. Están todas las provincias representadas y cada una de ellas, mínimamente hay una universidad nacional que la representa. Pero ¿y cuál es la diferencia entonces de los 14.000 y pico a los 1.800? Los 1.800 son puntos muestras. Significa que uno toma, una vez que se fragmenta el territorio, digamos la zona, toma una manzana determinada y sobre esa manzana toma 8 casos. Hay 1.850 casos de eso que representan... Personas. Personas, que representan después los 14.800 casos finales, en donde son entrevistas personalizadas de más de 40 minutos cada una aproximadamente, en donde se hace todo un raconto desde cuestiones que tienen que ver con la percepción que tiene el ciudadano o ciudadana respecto a la discriminación, la experiencia, si ha tenido algún tipo de experiencia propia o ha visto o ha conocido alguna experiencia respecto a un acto discriminatorio y después si ha hecho o no alguna denuncia. Lo llamativo es que solamente el 8% de toda esa población que fue entrevistada realizó denuncias. Ahora, Pedro, saliendo de lo cuantitativo a lo cualitativo, ¿somos un país con un alto índice de discriminación, medio, bajo? Yo no soy tan terminante, digo, porque me parece que eso es, digamos, depende cómo uno lo pueda ver, puede analizarlo, como que tiene mucha o poca discriminación. Yo lo que creo es que la Argentina es una sociedad realmente, primero que pone en tensión y cuestiona permanentemente la realidad en la que está viviendo, lo que hace es que realmente exista por parte del ciudadano y de la ciudadana la necesidad de hacer valer sus derechos. El tema es que, digamos, vivimos un proceso en donde hay una ampliación de derechos en merced a una sanción de distintas normas que hacen a distintos grupos vulnerados de nuestro país, que históricamente fueron vulnerados hasta desde una configuración social que ha tenido como matriz la Argentina y que hoy, a partir de muchas cosas, creo que hoy que estamos celebrando los 30 años de democracia, es bueno también hacer este tipo de balance porque creo que estos 30 años de democracia nos dieron muchas herramientas a los argentinos y a las argentinas para sentirnos dueños realmente de nuestro destino. Y entre ellas está esta normativa que yo entiendo que en estos 10 años se ha profundizado mucho más todavía, que tienen que ver con políticas de inclusión y de igualdad, pero que creo que todavía hay que seguir dando a conocer. Por ejemplo... No, me quedé pensando en una celebración triste con muertos, ¿no? Sí, una celebración, digo, sí, con situaciones que merecen un llamado a atención y que también merecen preocupación por parte de cada uno de nosotros, ¿no? Pero que creo que una vez superado esto, que soy absolutamente consciente de que se va a superar, son situaciones que entiendo que se van a poder ir acordando y buscando las soluciones necesarias, creo que nos encuentra a todos los argentinos, y esto lo he vivido y lo hemos visto hoy con funcionarios no solamente del gobierno nacional sino también de la oposición, que bueno, que creo que más allá de los reclamos que pueden ser legítimos o no, hay una defensa de la democracia por encima de todo. Creo que esto es un aprendizaje que hemos tenido, ¿no? ¿Va a la cena hoy? No, no. ¿No? ¿Da para un festejo hoy? No, no lo sé, no sé, ni siquiera sé, lo leí en los diarios, ni sabía que existía una cena de estas características. Sí, ahí festejó. Bueno, retomemos la cuestión de discriminación. ¿En qué áreas se escucharon los mayores casos de discriminación? ¿Religiosos? ¿Raciales? Bueno, nosotros hemos hecho segmentado el tipo de discriminación. Nosotros, de lo que tiene que ver con lo percibido, hay una situación que va entre lo percibido y lo denunciado, que varía. Veamos lo percibido. En lo percibido, lo que primero subyace tiene que ver con los niveles socioeconómicos, que vale decir cómo muchas veces las personas, digamos, de bajos recursos, son discriminadas por su condición de ser pobres directamente. Sí, esto lo vemos lamentablemente en muchas situaciones y que está íntimamente relacionada con el aspecto físico, ¿no? Con la vestimenta y que, digamos, de alguna manera se entremezcla también con el color de piel y el tema de ser migrantes o el tema de ser de algún pueblo originario. Pero dentro de la percepción hay un dato muy interesante, que es el segundo que aparece, que es el tema de la obesidad o el sobrepeso. Me parece que eso también... ¿Y esto se refleja con frases, por ejemplo? Sí. ¿Cuáles son las frases más comunes que surgieron de discriminación en relación a la pobreza? O sea, gente que dijo, a mí me dicen tal cosa. No, ahí, digamos, las encuestas algunas son inducidas y otras no, son espontáneas, digamos, ¿no? Entonces, las personas... ¿Qué frase le llamó la atención, Pedro, que vio? No, la frase en sí no, lo que, digamos, llama la atención muchas cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, un concepto que, bueno, que marca también, para mí es algo positivo, a pesar de que me gustaría que el 100% no hubiese respondido distinto, que es si la Argentina tiene que ser vivida solamente por los argentinos o es un país abierto para que cualquiera que quiera vivir pueda habitarlo, ¿no? Y sabiendo cómo venimos, cada uno de nosotros, que de alguna manera somos todos hijos de migrantes y demás, el 67% dijo que era un país que debía ser vivido por cualquiera que quiera venir y vivir. Y quedó un 33% que afirma que todavía la Argentina debería ser solo para los argentinos. Y la verdad es que me parece una mirada mezquina y que no se condice, ¿no? Y xenófoga, en definitiva, que no se condice con la esencia de la Argentina, que ha sido realmente, desde su concepción, ha sido formada y nutrida y alimentada por las migraciones, ¿no? Entonces, todavía creo que esa es una frase que a mí me dejó bastante impresionado, ¿no? O situaciones que tienen que ver con las personas que todavía ven, por ejemplo, las personas adictas, las ven como delincuentes, ¿no? Cuando en realidad sabemos que el adicto, en definitiva, es un enfermo, que hay que tratarlo, hay que traducirlo. Ahora le digo, vayamos al pan-pan, porque si no, esto es muy, muy correcto. Y la verdad es que quiero escuchar que me diga, si leyó el trabajo, ¿qué cosas dicen los argentinos o de otros? Dice, vos sos chorro, vos sos negro, vos sos judío. Pero, digamos las cosas con su nombre, ¿cómo son? ¿Eso es lo que pasa en la encuesta? ¿O todos son así tan correctos diciendo, a mí me gustaría que no me dijeran pobre? No, no, no es que a mí me gustaría que no me dijeran pobre. Es que, digamos, por eso, digamos, ¿qué pasa en la calle? Cuando hay un 33% está diciendo que la Argentina no quiere que entre una persona que no sea argentina. Claro, por eso, digamos las cosas como son. Eso es una situación. ¿Eso se escucha? Bueno, sí, el 33% te dice eso. Ahora, el 67% dice que no, que la Argentina debería ser. ¿Este por ciento qué dice? Que la Argentina tiene que ser solamente para los argentinos. Bien, así es. Esto es lo que surge. Digamos, por ejemplo, en lo que... ¿Qué más se dice? ¿Qué más le llamó la atención? Bueno, me llama la atención el poco conocimiento de las leyes, por ejemplo. Las leyes que se han sancionado. La ley de migración, por ejemplo, un 10% nada más la conoce. Cuando es una ley que empodera mucho a los migrantes. Digo, estamos hablando de los migrantes, ¿no? Sí. Después, por ejemplo, bueno, esa es la ley que es una de las que menos se conoce, ¿no? Pero, por ejemplo, la Asignación Universal, que es algo público, que tiene tantos beneficiados y demás, solamente el 59% la conoce, ¿no? Por ejemplo, en relación al color de piel, ¿hay mucho de esto de maltrato, de agresión? Ahí, por supuesto, el tema del color de piel está íntimamente ligado con el tema también de los niveles socioeconómicos, con el tema de migrantes, que en el tema de la percepción es uno de los enfoques, digamos, que más alto índice le están trayendo. Pero, por el otro lado, cuando se hacen las denuncias, aparecen que en lo que son denunciados aparece el tema de la discriminación a las personas con discapacidad. Es el primer punto, aparecen las personas con discapacidad. O sea, no, cualquier persona con discapacidad es discriminada y viene y hace denuncias. O sea, dentro de ese 8% de acceso al transporte, de acceso al trabajo, por no poder ingresar a determinados ámbitos públicos, como puede ser un cine, un teatro, porque no tienen accesibilidad, un parque, cualquier cosa. Inclusive, muchas veces hay hasta denuncias de personas con discapacidad que denuncian a sus propias familias, porque en realidad les cuesta, digamos, aceptar su condición y, por ende, no se genera un proceso de, digamos, de autonomía que es muy propio de las personas con discapacidad, ¿no? ¿Con respecto al aspecto físico? El aspecto físico está también íntimamente relacionado con esto. El aspecto físico... Hay situaciones que, digamos, son complejas, porque en realidad el aspecto físico puede dar, por las características físicas de una persona por ser migrante, por tener un aspecto, digamos, o por ser una persona obesa o con sobrepeso, o por ser una persona indígena, digamos, nosotros hablamos ahí en un apartado, en un anexo hablamos del racismo estructural, ¿no? Que es un poco cuando se combina el tema del nivel socioeconómico, el origen, si es de un pueblo originario, si es la nacionalidad de la persona, ¿sí? Estos son datos que aparecen, que tienen distintas variables, pero, digamos, creo que para hacerlo seria y responsable, uno tiene que tomar el, digamos, el informe y verlo fragmentadamente como para poder entender de qué se trata, ¿no? Porque... Pero hay, digamos, este... Descalificativamente se trata o al gordo, o al petiso, o al pelado, o al... ¿Cómo se... Digamos, usted que está en el INADI, en donde se evalúa permanentemente la forma de discriminación. Hay quien puede sentirse ofendido, que le digan gordo, y hay quien lo nota cariñosamente. ¿Cómo se... Y ahí hay... ¿Cómo se evalúa cuando se llama una persona por algo que puede ser tomado como discriminatorio o no? Hace poco la Nata habló de... Dejó a la gordita de la propaganda al banco. Él dice a mí, me dicen gordo, no me ofendo. ¿Cómo es esa línea en donde a lo mejor el petiso le parece gracioso y lo toma como algo divertido y lo asume, y hay quien se siente ofendido? Es cierto, porque las palabras... Primero que las palabras pueden discriminar, ¿sí? O sea, de hecho, cuando uno pone un concepto sobre una persona en especial, puede llegar a ser discriminatorio, y de hecho el INADI tiene jurisprudencia que habla del tema de los insultos, por ejemplo, como un hecho discriminatorio. Pero por el otro lado también tiene que ver la intencionalidad, porque uno a su mujer le puede decir gordita, y se lo está diciendo, o a los hijos le puede decir gorditos, o le puede decir, digamos, algo que... O vení petiso para acá, y se lo está diciendo a su hijo, y nadie puede dudar del amor que uno puede tener por sus hijos. O sea, lo que tiene que ver ahí es la intencionalidad con la cual uno está diciendo algo. Hay que ver también cómo se siente el que se lo dicen. Por supuesto, pero cuando uno se lo dice a una persona... Hay que hacer ruso a una persona de judío, y hay judíos que lo toman con afecto, y hay algunos que no le gusta nada. Por supuesto, y por eso digo, depende quién lo está diciendo, con qué sentido se lo está diciendo, y quién lo está recibiendo. Son todas situaciones que pueden, digamos, modificarse de acuerdo a esa coyuntura. Por eso es muy difícil decir, esto solamente es discriminatorio, esto no es discriminatorio. Digamos, si bien la ley contempla determinadas situaciones, esa ley tampoco es tan amplia como para analizar la subjetividad sobre la cual se está construyendo el concepto discriminatorio. Por eso es tan importante que cuando nosotros entendemos que hay una situación que puede sobrepasar el buen sentido o el criterio común que uno puede decirle a alguien gordito, petiso, negro, uno le puede decir negro a una persona, pero no se lo está diciendo peyorativamente, se lo está diciendo afectivamente, porque se ha conocido y se ha configurado hasta su identidad de esa manera y la persona no lo siente como discriminatorio, entonces ahí no hay un acto discriminatorio. De todo esto, ¿qué habría que empezar? Antes que nada, ¿hay alguna provincia que sea más marcadamente discriminatoria que otra? No, hay una de las cosas, por ejemplo, que nos llamó la atención es que, digamos, más allá de que en determinadas situaciones pueden haber algunas variaciones, de hecho las hay, pero hay un mapa que realmente es bastante homogéneo, o sea, tenemos un país bastante homogéneo en conductas y en prácticas. O sea, que discrimina por igual. O sea, ¿se discrimina por igual o no se discrimina por igual? La Argentina en eso, la verdad es que, a diferencia de otras cuestiones, lo que hemos logrado es, primero creo que se ha logrado tomar el tema de la discriminación como un hecho negativo. Esto es un paso importante que ha dado la sociedad argentina, en donde hoy, aún aquellos que discriminan saben que lo que están haciendo es incorrecto. Esto me parece que es un paso importante. Segundo, que estamos en una etapa en donde necesitamos seguir consolidando muchos de los instrumentos que tiene la sociedad, que tiene el Estado, para que las personas puedan empoderarse por un lado y también ser defendidas a través de organismos como Linadis, la Defensoría del Público, la Defensoría del Pueblo, en fin, distintos los ministerios públicos. Digo, la institucionalidad argentina, y en estos 30 años democracia bien vale resaltarlo, tiene los elementos, y muchos de ellos a partir de la reforma de la Constitución del año 94, que hacen que la Argentina realmente esté potencialmente capacitada para poder defender al ciudadano. Pedro, antes, es una sensación, por lo que uno va leyendo, ¿no? ¿Hoy la discriminación por la orientación sexual es menor que antes? Sí. Ese es un dato que surge también de ahí, ¿no? En la percepción, que es muy interesante esto, Juan, en la percepción, el 64, 65%, no recuerdo exacto, cree que hay mucha o mediana discriminación hacia las personas LGTBI. Sin embargo, LGTBI son lesbianas. Lesbianas, gays, travestis, transexuales, bisexuales. Sin embargo, eso, cuando se habla del nivel de aceptación que uno tiene respecto a las personas gays o lesbianas, el 77% dice que habla afirmativamente, o sea, positivamente de ese colectivo. Bueno, entonces ahí podemos decir que, frente a esa población, digamos, hay menos discriminación que antes. Por supuesto. ¿Y en qué población discriminada se mantuvo o aumentó? Yo no sé si se mantuvo o aumentó, porque ya te decía, no tenemos un parámetro de dónde arrancar. Sí, claro. ¿En dónde habría que trabajar más? En dónde habría que trabajar más tiene que ver con la xenofobia, con el tema migrantes. Bueno, las canchas de fútbol. Las canchas de fútbol. De hecho, trabajamos y trabajamos mucho, pero lamentablemente es como que hay que seguir trabajando. Entonces, la xenofobia hay que seguir. La xenofobia, el racismo, digamos, son esos aspectos todavía los cuales hay que seguir trabajando con este concepto de que los migrantes nos quitan cosas, cuando en realidad, hasta inclusive por las estadísticas, los datos objetivos. La migración en la Argentina no representa un número significativo. ¿Y en lo religioso? En lo religioso aparecen tanto las comunidades musulmanas como judías, como muy estigmatizadas también. La comunidad musulmana aparece mucho más estigmatizada, en donde hay un prejuicio muy fuerte. En la comunidad judía hay más situaciones también de denuncias puntual, porque se sienten, realmente han entendido que deben hacer esa denuncia para poder exteriorizar las situaciones que se plantean. Todo lo que tiene que ver con los ritos africanistas, que también están muy estigmatizados, con valores muy altos, porque es producto también del desconocimiento. Creo que todo esto se termina en la medida que uno puede dar a conocer cada una de estas culturas y esta diversidad que es tan rica para la Argentina. Tenemos que ir terminando, pero para ir a un ejemplo puntual, ¿cómo se trabaja para eliminar la discriminación? El tipo que está en la tribuna, en la cancha, que se masifica y grita contra un boliviano, un paraguayo. ¿Cómo se lo individualizó? O sea, hay que individualizarlo y decirle, pero ¿cuál es tu problema con los bolivianos? Sí, individualizarlo es muy difícil porque estamos hablando de miles de personas. No para, digamos, nacionar, sino para explicar que este no es un tema de naciones. Sí, sí, totalmente. Nosotros tenemos un observatorio de la discriminación en el fútbol. Hemos hecho acuerdos con los distintos equipos del fútbol de la República Argentina, hemos firmado convenios, capacitamos a los jugadores, a los árbitros. Tenemos el reglamento de transgresión de falta que tiene la AFA, en donde ustedes cuando ven que se detienen los partidos, tiene que ver con un trabajo conjunto que hace la AFA con el INADI, en donde se detiene el partido una vez, se detiene dos veces, la tercera vez se tiene que suspender hasta la quita de puntos. Y las campañas de sensibilización, que nosotros ahora vamos a volver en el verano. Hemos hecho, por ejemplo, unos cuentos que le hemos pedido a distintos periodistas, que en general vinculados al tema del fútbol, que cuenten cuentos, cuentos recreativos, cuentos que sirvan para realmente transformar el fútbol de nuevo en una fiesta, en un ámbito donde puede haber mucha pasión, pero tiene que haber también mucho respeto. Entonces, lo que vamos a hacer es distribuir esos cuentos durante los partidos de fútbol para que la gente, en lugar de pensar cómo insultar a los demás, pueda leer, pueda darle a los hijos ese material, se pueda recrear, pasar un buen momento mientras espera que el partido comience, y por el otro lado ir, de alguna manera, a través de esto, este libro se hizo con ilustraciones de Miguel Rep, digo, para que pasen un buen momento, un momento agradable, y a través del humor, del arte, de la lectura, también ir incorporando valores que los hemos tenido, y muchos, y que los tenemos todavía como sociedad, pero que hay que seguir trabajando. Muy bien. Gracias, Pedro, por haber venido. Y toda esta charla me hizo acordar a una anécdota, que a lo mejor aporta algo, porque no es algo, obviamente, puramente argentino. En Sudáfrica, increíblemente, hay mucha discriminación entre los negros. Esto, cuando yo lo escuché, me lo contaron periodistas sudafricanos, me llamó mucho la atención, pero, aunque para nosotros los negros son, digamos, negros como raza, entre ellos diferencian la tonalidad del negro. Entonces, contado por periodistas sudafricanos, está el negro, que es no tan negro, y está el negro, que es negro carbón, de tribus africanas, de color bien oscuro carbón, claro. Entre esas tonalidades de la raza negra, contaban los periodistas sudafricanos que hay discriminación. Es decir, que esto tendrá que ver con a un gen humano, en donde el diferente, por el color, por la estatura, genera cierta aprehensión. Y, aunque parezca increíble, entre el negro carbón y el negro no tan oscuro, también se discrimina en el continente africano. Así que, no es consuelo. No, 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 pero es parte de una realidad que el ser humano... Es parte de una realidad para trabajar lo que tiene con nuestra condición. Por supuesto. Gracias, Pedro. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.